La Semana Santa este año va a ser distinta, va a ser especial. Sí vamos a tener Semana Santa, lo que no vamos a tener es cofradías en la calle. Desde el Consejo de Hermandades y el Ayuntamiento, pues hemos, una vez más, activado el Plan Maral 2021. El año pasado, pues nos quedamos ahí en puerta, lo teníamos todo preparado, porque el año pasado, antes de la pandemia, del estado de alarma, pues se iba a desarrollar Semana Santa, después vino la situación que vino y se suspendió todo. Este año, aunque no va a haber cofradías en la calle, sí vamos a tener muchas personas en la ciudad, disfrutando de los distintos actos que van a hacer las hermandades. Como bien sabemos, todas las hermandades, el día de su salida a procesionar, pues tienen preparado actividades en la parroquia, misas, oraciones, conciertos, ofrendas, meditaciones, en fin, que eso va a hacer que los ciudadanos tengan posibilidad de acercarse a sus parroquias. El Museo y Sede del Consejo tuvo más de 300 visitas, entonces eso va a hacer que los alcaladeños, y bueno, y no solo alcaladeños, muchos visitantes de la comarca, pues vengan a disfrutar de este museo único, porque es el primer museo que se abre en la provincia de Sevilla. Gracias. 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 Gracias.